muy buenas a todas familia pichanguera y bueno como pueden ver en el título de la miniatura el día de hoy vamos a hablar de pues la goleada que nos acaba de dar japón que el día de hoy parecían los supercampeones y perú los 11 machos pues obviamente la verdad es que sorprendido por el resultado la verdad es cierto que japón era una selección que nos podía ganar obviamente creo que los papeles era la favorita pero no de esta forma obviamente obviamente hay maneras de perder y esta la verdad es que no es una de ellas y bueno como pueden ver estoy con cara de sueño porque obviamente me tuve que amanecer bueno no merecer sino que a ver habitualmente yo me tramo a las dos de la mañana por temas de la universidad y tal y pues tuve que amanecerme porque si no no me he despertado a ver el partido y pues me manejo para ver esta la verdad es que no sé no sé cómo llamarlo pero bueno sin nada más que decir vamos a hablar de lo que fue el partido de hoy voy a tratar de analizar un de los pocos que hizo la selección peruana y pues de los errores que tenemos que corregir es un experimento que a reinoso le salió bastante mal y bueno vamos a hablar de eso y mucho más en el vídeo de hoy así que bueno chicos si no más que decir empezamos pero antes de iniciar con el vídeo no te olvides de suscribirte a este humilde canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni un vídeo sobre tu deporte favorito cada semana donde hablamos de la liga 1 la selección peruana y un que otro vídeo ocasional sobre fútbol europeo así que no pierdas la oportunidad de unirte a esta linda comunidad así que bueno chicos empezamos empezamos y bueno yo sé que actualmente lo más fácil que puede ser el hincha peruano por el enojo y tal es tirarle mierda a la selección tirarle mierda a reinoso pero la verdad es que yo voy a tratar de controlarme es cierto que después del partido sentí bastante cólera me hirvía la sangre como cualquier peruano al ver que su equipo obviamente cabe humillado de esta forma y es que si no fuera por christopher gonzález y por algunas intervenciones de pedro gonzález esto quedaba 7 a 0 la verdad bastante vergonzoso la presentación del día de hoy de la selección peruana una selección peruana que la verdad es que carecía bastante de velocidad la defensa horrible errores puntuales la verdad es que muchas cosas se acumularon y bueno pues acabó en este resultado y bueno como les dije vamos a hablar pues ya del partido en sí y bueno empezamos con las alineaciones como ya había dicho bueno pues galés en el arco línea de 4 para marcos lópez que de verdad lo de marcos lópez es ya de preocupación de verdad no sólo perdió la titularidad en el fe y no que bueno podemos decir que eso es algo rescatable porque pues es su primera temporada y tal pero lo de marcos lópez en esta era reinoso no me está gustando para nada y si sigue en este nivel creo yo que tenemos que volver a trauco de titular que es cierto que no ha estado o sea trauco obviamente tiene sus limitaciones pero bueno pues en defensa podemos decir que nos garantiza aunque sea algo algo que la verdad que marcos lópez carece bastante y es que no sólo es eso sino también que aporta muy poco a la hora de atacar y bueno por la otra por el otro lado y el marlora que también un nivel medio bajo también el día de hoy no me gustó para nada la defensa santamaría que bueno pues sigue siendo el santamaría del 2020 que carlos ambrano que también pues digamos que no fue su día tampoco lo superaron en velocidad en bastantes ocasiones y bueno aquí viene la novedad y es que reinoso probó con una 4-4-2 una 4-4-2 con el local a poder un poco más atrasado para recibir las pelotas y tal y para apuntar las paredes con pablo guerrero algo que funcionó pues digamos que un par de veces y y pues dio un par de ocasiones de gol pero no tan claras la verdad y bueno pues uno una que fue gol de ella la paula traspase un gran pase de guerrero pues que al final pues lo anularon por 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 fuera de juego y bueno como doble pivote habían puesto a jotun ya cartagena algo la verdad que no me parece algo tan alocado poner a jotun un medio campista un poco más de de terreno que te puede defender que te puede atacar que te da que te va a desorganización en el medio campo que necesitamos y por otro lado cartagena que es un es un campista que para mí siempre cumple el día de hoy la verdad que tuvo su peor partido con la selección de lejos la verdad que me sorprendió bastante el bajo nivel de cartagena pero en los papeles creo yo que fue una buena decisión para decirlo antes del partido obviamente poner a un medio campista de creativo como lo puede ser y a un ya uno de contención como lo puede ser cartagena y bueno esto ya es algo que no entiendo si estás poniendo una 4-4-2 obviamente tiene que los dos extremos tienen que ser o uno que obviamente te ayude al medio campo y otro desequilibrante pero es que el día de hoy no sé por qué a reinoso se le ocurrió poner a cristian cueva y a sergio peña por el otro lado o sea dos jugadores que la verdad o sea últimamente no me están gustando para nada que los últimos partidos han tenido un rendimiento paupérrimo con la selección y el día de hoy pues los pones los pones de titulares y al mejor o sea y a tu mejor revelación y al mejor jugador del último partido lo dejas en la banca como lo puede ser vayan reina o sea reinoso tú esperas de verdad que sergio peña y cristian cueva puedan desequilibrar algo ante ante los laterales de japón de verdad que hoy se los comieron obviamente en velocidad de verdad y bueno pues por el otro lado ya de arranque pues entraba paulo guerrero ya en loca la paula alex valera pues se quedaba en el banco de suplentes y bueno pues dios mío tampoco entró o sea tampoco entró para nada o sea no hubo ningún cambio en ese en esa en esa doble punta en el primer tiempo reinoso ya vio el error que había cometido no entró ni ni olivares ni valera que la verdad es que estuvieron convocados por las puras y yo hasta cierto punto puedo entender estos experimentos que hace reinoso obviamente es el último partido antes de arrancar las eliminatorias obviamente si tienes que hacer experimentos pues es ahora si puedes fallar si o sea si tienes si puedes si tienes que fallar o puedes fallar en un partido es en estos de amistosos pero si vas a hacer un experimento así hazlo por favor en el partido con corea un partido más accesible no lo hagas no lo hagas en un partido contra japón que que si las cosas salen mal obviamente iban a terminar en una goleada como esta dejas a brian reina no sabes ni si no sean obviamente yo no le voy a decir a reinoso que no sabe porque obviamente yo no voy a saber más que reinoso de fútbol pero obviamente puedo criticar el trabajo que ha hecho y la verdad es que no entiendo esto la verdad o sea me va a entrar o sea no creo que nunca me va a entrar esto en la cabeza de poner a sergio peña y a cristian cueva de interiores de interiores por derecha y por izquierda eso es algo que no entiendo para nada no han dado la verdad que ni un aporte ofensivo a la plantilla ni siquiera defensivo ni siquiera decir que cristian cueva y sergio peña pues se mataron a la hora de a la hora de de defender y no para nada y la verdad es que las estadísticas tampoco es que digamos que japón nos haya hecho un baile porque en la posición estamos casi iguales en los remates al arco pues también 8 para cada uno obviamente 4 para japón y 2 para nosotros pero es que aquí se ve claramente la diferencia en talento la diferencia de plantilla obviamente japón salía con mitoma jugadores como mitoma hito los dos hitos kamada y demás y bueno pues en el banquillo tenía jugadores como como morita como cubo como saco como seco jugadores que incluso incluso algunos ni siquiera jugaron pero son jugadores que están repartidos por todas las ligas de europa que tienen un fútbol veloz un regate increíble unos pasos espectaculares que la verdad que obviamente pues no se van a sacar por delante y eso es lo que se dio en el partido de hoy que la diferencia de plantilla pesó bastante y obviamente si obviamente obviamente si vas a si vas a poder este si vas a hacer estos estos experimentos hay que saber cómo hacerlos de verdad hay que saber cómo hacerlos no puedes dejar en el banco a un jugador como brian reina por favor lo que extrañe el día de hoy a reina y obviamente aquí se ve que hay jugadores que no están para la talla de la selección de verdad hay jugadores que no están para nada en la talla de la selección y creo que yo que acá reino no se 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 confundió bastante que acá reino sometió la pata obviamente yo no entiendo por qué metes metes a santa maría en lugar de poner a calens en verdad en las eliminatorias tu defensa va a ser acaso santa maría y sambrano obviamente no obviamente todos sabemos que la defensa en las eliminatorias va a ser calens y sambrano y eso a nadie le va a quitar calens le da mil vueltas a santa maría hoy en la selección a lo mejor no en en clubes porque ahorita santa maría tiene una una actualidad mejor pero pero de verdad hermano de verdad reinoso por favor es que hay errores que incluso se pueden notar ni bien ves el 11 idea o sea ni bien ves el 11 antes del partido creo yo que que reinoso ya vio que esto pues a ver si este partido no sirve de algo es para es para ver obviamente que este sistema táctico no nos sirve que la selección no tiene mejores con qué hacerlo y no sabe ni siquiera cómo hacerlo reinoso no sabe cómo plantear este esta doble punta que tanto quería en la selección y dios mío por favor si en la selección veo que vuelve a pasar esto que es que yo veo reinoso totalmente capaz de volver a hacer esto del 4-4-2 con Gianluca Lapadula y Rui Díaz al costado lo veo totalmente capaz esperemos que no esperemos que no porque porque obviamente quiero lo lo mejor para la selección y esto esto obviamente no se puede volver a repetir un papelón como este antes de arrancar las eliminatorias obviamente da un bajón de estado anímico bastante bastante feo de la selección incluso reino se lo dijo obviamente no somos los mejores por ganar la corea y no somos los peores por perder contra japón pero obviamente esto ya te da un una una imagen de de lo tácticamente limitado que puede ser juan reinoso obviamente creo yo que no es el tigre gareca hay que ya obviamente creo ya que todo el perú lo sabe y creo yo que si cristian cueva no demuestra en en la clausura algo diferente su titularidad obviamente la perdió por completa la selección sergio peña no sé en qué anda ese hombre está más interesado en las denuncias que le tiene y pues en su supuesta sentencia de ir a la cárcel que en la selección la verdad es que un nivel paupérrimo de peña en los últimos en bueno pues desde hace un año y bueno vamos a arrancar ya porque si no el vídeo se me hace largo vamos a arrancar más que nada del partido de en sí bueno de arranque juan reinoso pues mandó a paulo roya loca la paula probando así jugar con dos delanteros centros siendo el atacante del cagler y el que quedó como como punta mientras que el capitán de la selección estuvo un poco más atrás japón se mostró muy ordenada en defensa y cuando pasaba el ataque lo hacía con mucha velocidad algo que sufría la saga peruana pero pues no había mucho apoyo del mediocampo en la marca los nipones tuvieron la primera opción clara en el minuto 12 con un cabezazo de furihashi creo que así se pronuncia que se fue muy pegado al palo después pero no conseguía tener claridad en el ataque y la primera oportunidad la tuvo polo guerrero con un cabezazo tras un tiro de esquina pero el impacto pues fue bueno 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 no fue bueno y la pelota se fue por el costado su guauara creo que si se pronunciaba su guauara estuvo cerca de abrir el marcador a los 20 minutos pero marcos lópez logró desviar el balón el equipo nacional pues no se encontraba y japón se mostraba cada vez mejor en el ataque con lo que con lo que en el minuto 21 logró ponerse arriba en el marcador tras un tanto de hito desde el borde del área la verdad es que qué derecha le metió obviamente pues creo yo que gales se descuidó bastante su primer palo y un poco de responsabilidad creo que pudo haber hecho un poco más galesi ahí y bueno pues sobre los 31 guerrero se dio a la paula quien sacó el remate pero la pelota se fue por muy poco sobre los 36 japón logró aumentar la diferencia por medio de mi toma quien disparó cruzado la pelota se desvió carlos zambrano y se metió en el arco de pedro galese antes del descanso guerrero volvió a combinar con la padula y el atacante definió de buena manera para descontar pero el gol se anuló por posición adelantada para el segundo tiempo rinoso mandó al campo a christopher gonzález edison flores reina intentando más que nada pues volver a ese a ese planteamiento que tuvo contra corea del sur aunque perú intentó pasar más al ataque los locales obviamente se mostraron muy ordenados y lograron contener a la bicolor esa seguridad atrás no tuvo que no tuvo perú para detener a los atacantes rápido del rival pues en el minuto 62 nos trajo otra consecuencia y bueno pues hito puso el 3 a 0 luego de un veloz contraataque tras una previa pérdida de brian reina perú prácticamente no tuvo chances de gol en el segundo tiempo la más clara hasta ese momento fue un remate fuera del área de Yoshimar Jotun que se desvió en el camino pero el arquero Kosuke Nakamura bueno pues pudo atajar después sobre los 74 Japón aprovechó un error en salida de Marcos López para que Dyson Maeda ponga el cuarto y bueno la verdad error de Marcos López que sigo teniendo bastantes dudas con él creo yo que para el arranque de las eliminatorias pues si no levanta cabeza el titular debería ser Trauco Perú logró descontar en el partido a los 83 minutos con un disparo de Christopher González quien tomó la pelota que había quedado en el área y anotó el gol del honor para la selección porque ya te digo yo que aunque haya sido por un gol el escándalo hubiera sido muchísimo más si este partido quedaba 4 a 0 la verdad y bueno pues ahí maquillando un poco el resultado Christopher González y bueno de esta manera la selección peruana cayó en lo que fue su última prueba antes de arrancar las eliminatorias hacia el mundial 2026 y bueno como ya había dicho chicos este es más que nada mi análisis no tan ordenado es cierto supongo que en los próximos días subiré vídeos de lo que fue este partido de lo que fue estos dos amistosos a lo mejor un resumen de todos los amistosos que han tenido los equipos sudamericanos en esta fecha FIFA la verdad creo yo que este es un balde de agua fría para muchos creo yo que muchos ya creíamos la verdad que Japón nos iba a ganar incluso yo lo dije en la previa creo yo que el mayor error que pudo haber hecho Perú pues era pensar que Japón era algo parecida a Corea la verdad es que no tienen nada que ver podemos ver obviamente que Japón es otra selección completamente lo ha demostrado en el mundial lo viene demostrando hace tiempo tiene jugadores increíbles la verdad que ya desearíamos que estuvieran en nuestra selección creo que la selección peruana tiene que mejorar bastante es cierto que tenemos una capacidad limitada de jugadores obviamente tenemos que recuperar bastantes futbolistas como lo puede ser Advíncula, Tapia, Carrillo jugadores que el día de hoy pues se notaron demasiada ausencia y esperemos que en el arranque de eliminatorias ya los tengamos a todos y pues podamos arrancar de mejor manera ante Paraguay que tenemos que ir a visitarlos así que bueno chicos y nos vamos a decir espero les haya gustado bastante este video dejen su tremendo like si es así creo yo que el día de hoy me he controlado como se debe me he controlado como se debe porque ya les digo yo que la madrugada estaba renegando como loco y bueno sin nada más que decir chicos conmigo será hasta la próxima un saludo